Mi vida Que no doy por una nueva vida Algo que he aprendido en esta vida Nada en este mundo gratis es Renuevo hoy mi corazón a un sueño nuevo A encontrar un sitio que hoy no tengo Si me dan una oportunidad Confianza Algo que renueve la esperanza Mi sol me brilla y me envuelve mi línea Mi chance Quiero ver aquello que yo sueño Aunque nunca sea realidad Yo quiero un amor y sé no hay verdadero Y aunque sé que nunca me quisieron Sé que un sueño tengo que alcanzar Un mundo Una cosa yo le pido al mundo Antes de decir adiós al mundo Vuelve a decir con su error Mi vida Más segura estoy A cada día Que al jugar y hallar Mi nueva vida Aunque al fin encuentre mi lugar Esa es mi razón Esa es mi razón Y mi verdad Dale a mi vida Más Esa es mi razón 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 ¡Gracias!